Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana, con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenas. Cambiamos de tercio y de la política nos vamos a la juventud y al talento. No es la primera vez que Raúl Peña ha estado, Raúl Peña Sosa, ha estado en esta casa en Onda Fuerteventura. No es la primera vez que ha participado en cualquiera de nuestros especiales, que hayamos acudido a sus galas o que nos hayamos maravillado con su magia. Raúl, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, tenemos una notición en esta ocasión. Una notición y es que siempre ha sido muy mediático por la cantidad de seguidores orgánicos que tiene en sus redes sociales. Es decir, aquellos que no son comprados, que no hay trampa ni cartón. No hay magia en eso, ¿no? Mucha gente dice eso, pero ojalá, la verdad es que... Si fuera tan sencillo, ¿no? Que yo creo que lo feliz que estoy es porque los seguidores que tengo es porque yo mismo me lo he currado y me he forzado para ello. Y todo el tiempo lo he dedicado pues ha valido la pena y he tenido una gran recompensa. Bueno, cuatro millones de seguidores. Cuatro millones de seguidores. Es decir, ¿te imaginabas en algún momento que ibas a llegar a esta cifra? Qué va, qué va. La verdad es que, bueno, ya lo he dicho en anteriores veces que he venido que yo empecé pues para la risa, para lo que todo empieza, para todo el mundo empieza ahí, pues para la risa, subir vídeos por subir. Y la verdad es que, bueno, ya llegué a diez mil seguidores en su momento y la verdad era una fiesta y nunca pensé llegar a cuatro millones ni de broma. Estamos viendo tu perfil, tu perfil en redes sociales, aquellos que nos siguen a través de la televisión y del streaming. Tu perfil, que hay muchísimos vídeos. ¿Cuántos vídeos puedes llegar a tener? Un montón. Incontables, ¿no? Porque depende yo al día, la verdad es que no tengo un límite de vídeos de subir, sino yo subo las cosas porque realmente me gustan. Y si, por ejemplo, si estoy, por ejemplo, ahora antes de entrar grabé un vídeo que está ahí y si me apetece subir algo, pues lo subo, ¿sabes? Yo la verdad es que no tengo límite de vídeos y yo creo que el ser natural es lo más importante. Bueno, y el tener talento con la magia también ha sumado mucho. ¿Cuándo empiezas tú con tu afición a todo esto? Bueno, empecé hace cuatro añitos cuando vino el mago pop aquí, que la verdad es que fue una ilusión tremenda. Y a partir de ahí pues empecé poco a poco a aprender a que muchas personas me enseñaran y la verdad es que muy contento por llegar a donde he llegado. Porque además en Fuerteventura tenemos buenos maestros también. Sí, sí, sí. La verdad es que no están en las redes sociales, no están muy vistos, pero siempre hay algunos. Por ejemplo, Pancho, un mago que gracias a él pues ha aprendido un montón y mi actuación, pues la verdad es que la gran parte de la actuación me ha ayudado a ver. Y estoy muy agradecido a él y nada, muchas gracias a todos los que me ayudó. Pancho, que además nos ayudó a llevar la pandemia, el confinamiento, nos enviaba algún que otro vídeo. Cada vez que lo vemos le tiramos de las orejas. Pancho, envíanos más vídeos, pero no, dijo que eso ya queda para su esfera más privada, ¿no? Ya se dedica más en la intimidad que otra cosa. Sí, sí, la verdad es que, bueno, no está mucho en el tema de la magia por el tema de trabajo y el tema de familia, pero siempre encuentra un hueco para ayudarme y yo creo que eso es mucho de él. Y encontrar un hueco para alguien que está empezando para mí es un gran valor. ¿Qué supone tener cuatro millones de seguidores, Raúl? ¿Qué responsabilidad tienes sobre tu cabeza sabiendo que hay cuatro millones de personas de todos los continentes, me imagino? Sí, 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 bueno, si te digo que los tres primeros países que me ven es México, Colombia y Argentina, que están hasta el cuarto, así que imagínate que el nivel de... Ahí está tu público, ¿no? Sí, 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 la verdad es que no me lo espero, yo con apenas 18 años, recién cumplidos casi, es que es difícil llevar todo esto porque mucha responsabilidad, el tener que subir vídeos, el tener que buscar nuevas ideas cada día para todos los seguidores, pues la verdad es que es muy complicado, pero la verdad es que lo llevo muy bien, muy contento. Oye, esto de no tener este miedo escénico a hacer vídeos y saber que al otro lado hay posibles cuatro millones de TikTok, luego se traduce cuando uno tiene que hacer una exposición en clase, ¿tiene la misma soltura o ahí cambia todo? No, la verdad es que yo lo único malo que me veo es en las exposiciones de clase, tú me pones en un auditorio con todas las personas que quieras y yo me desenvuelvo bien, pero las exposiciones de clase yo no sé qué tengo ahí, que nunca, nunca me va bien. Bueno, estamos viendo diferentes trucos, ¿cuántas horas hay detrás de un vídeo que a lo mejor puede durar un par de minutos? Pues la verdad es que el simple hecho de hacerlo ya es bastante tiempo, pero también de pensarlo, ya el pensar una idea pues te lleva tiempo, yo qué sé, estoy aburrido en la cama y no estoy viendo una peli, sino estoy mirando ideas, pensando, digo, lo puedo hacer mañana o algo y la verdad es que es difícil, pero bueno, me gusta. Además de las personas que viven en Fuerteventura y que también les ha interesado mucho, han sido muy aficionados y muy profesionales, ¿cuáles son tus referentes? Pues a nivel de, aquí dices. Sí, o en general a nivel mundial. La verdad es que a nivel mundial es el maopop, por lo que te dije que gracias a él me ilusionó, después también está Dani D'Aurtiz que es el tema de cartas, el tema de improvisación y la verdad es que yo improvisar es lo mejor que se me da, por así decirlo, y la verdad es que muy contento y después está Sena, uno aquí de Corralejo, que me ha ayudado también y muy agradecido por todos los que me han ayudado. Bueno, y a partir de aquí, ¿te vas a formar profesionalmente viendo el buen respaldo que tienes, esos cuatro millones de seguidores en TikTok? Pues me gustaría, la verdad es que me gustaría dar un paso más adelante, no conformarme, que la verdad es que he hecho mucho, pero todavía me queda por hacer y nada, espero seguir formándome en academias de magia y en institutos y a ver si puedo dar un pasito adelante. Me contabas que hay una universidad para ilusionistas, ¿no? Sí, en Madrid hay una universidad de ilusionismo y a ver si puedo dar el pasito para ahí. Pues desde aquí un llamamiento, porque eso tiene que costar una pasta, no me cabe ninguna duda y tu madre más horas ya no puede trabajar, así que desde aquí un llamamiento a todas las administraciones que hay que premiar este talento, que es escaso y que además es totalmente autodidacta, porque todo lo que tú haces, más allá de lo que puedas ver o más allá de lo que te hayan podido enseñar con apenas 18 años, sale de aquí. Sí, sí, la verdad es que... O sea, todos tus trucos son tuyos. Sí, sí, bueno, siempre pues miro ideas, obviamente, porque yo no tengo tampoco tanta capacidad para inventarme cosas, pero sí es verdad que miro juegos de magia y no me copio de ellos si no lo hago en mi forma. Tengo más o menos su método, pero siempre le meto algo mío que yo creo que es lo que me hace especial y diferente al resto. Raúl, ¿se cuenta con la magia? ¿Se cuenta contigo ahora que hay esta explosión cultural de todo tipo de cosas? ¿Se está empezando a contar contigo en auditorios, escenarios, fiestas? Sí, la verdad es que ahora estoy en fiestas, en fiestas de los pueblos, la verdad es que muy contento, incluso estoy haciendo algún cumpleaños que otro porque, bueno, la gente está muy ilusionada conmigo y la verdad es que yo se los agradezco. Por ejemplo, el otro día fui a un cumpleaños de una niña que yo era para ella un dios, pues fui y le di una sorpresa que a mí no me cuesta nada. Yo la verdad es que siempre me han educado con humildad y respeto y, bueno, no me cuesta nada ir a un cumpleaños y hacerle un par de trucos para ilusionar a la gente y con lo que me gusta, que son las cartas y la magia, pues si puedo sacar una sonrisa a los demás, pues ¿por qué no? Qué bonito esto, ¿no? Sí, sí, la verdad. La verdad es que lo que me gusta es hacer magia y la magia no es nada si no tuviese espectadores y gracias a los espectadores la magia, pues, permanece y gracias a ellos son los cómplices de que yo siga adelante. ¿Eso es lo que te dio la fuerza para subirte a un escenario full total de personas y desenvolverte con esa naturalidad? La verdad es que sí, porque, bueno, el estar en redes y eso parece fácil, pero después llevarlo a un auditorio es complicado porque muchas personas viéndote en directo, cualquier fallo, pues, tienes que arreglarlo, pero nada, yo creo que gracias al cariño de la gente, pues, salgo con naturalidad. Si fallo, pues fallo, es normal fallar en la vida. Claro. Y nada, siempre para adelante y la verdad es que gracias a la gente, pues, estoy llevándolo bien. ¿A dónde te gustaría llegar en este mundo? Pues, una pregunta así más o menos complicada, pero bueno, todo lo que sea avanzar, quiero empezar pues haciendo algo por Canarias, luego la península y por el resto del mundo ya sería ya eso. Bueno, bueno, ahí en México, Colombia, tienes a tu público, fíjate, ¿eh? Tantas personas. Si llegué a estas cifras de seguidores ya me espero lo que sea, yo ya, la verdad es que muy contento por donde he llegado, pero quiero llegar más que a ver si puedo. ¿Te gustaría entrar en otros mundos dentro de la magia, que no sean las cartas? Sí, la verdad es que, bueno, hago cartas, pero en mi actuación grande uso poco cartas, la verdad es que uso grandes ilusiones ya y la verdad es que muy contento, lo que, bueno, en redes solo, por un móvil solo tengo poco espacio y solo tengo cartas y bolitas y eso, pero bueno, me gustaría pues hacer más cosas, lo que en un móvil es muy pequeñito y no se me puede ver mucho, pero bueno, yo intento hacer lo que puedo y muy bien. Oye, ¿y tu entorno cómo lo ve? Todo lo que tú haces, me refiero a tus amigos, ¿no? Que dirán, bueno, pero tú eres marciano, ¿no? O sea, tú haces cosas que el resto, pues a lo mejor lo han visto en la televisión, en algún espectáculo, pero que seguramente estarán muy sorprendidos. Sí, la verdad es que mis amigos pues siempre me piden trucos de magia y digo, mira, tampoco, tampoco te pase que, bueno, yo me gusta salir con los amigos y tal, pero que me pidan trucos, digo, quiero descansar, quiero descansar. Pero bueno, siempre algún truco cae y nada, la verdad es que muy contento por estar con ellos, pero sobre todo mi familia, que es la que está ahí, porque parece fácil ser influencer, por así decirlo, que todas las personas te apoyen, pero a la vez, por ejemplo, yo tuve una época mala y claro, tenía que fingir una sonrisa para todo el mundo porque no puedo estar mal y la verdad es que es duro, mis padres estaban ahí apoyándome por problemas familiares, estudios, por todo. Estuve en una época mala, pero bueno, gracias al psicólogo, que la verdad es que me ayudó, estoy gracias a él, pues muy agradecido a él y la verdad es que fue una de las épocas más duras de mi vida, pero yo creo que ahora estoy en mi mejor momento y estoy muy, muy feliz de haber pasado todo eso y la verdad es que muy contento y gracias a mis padres, sobre todo por haberme ayudado. Tus padres siempre están ahí contigo, siempre, siempre, son manager, son el que cuida al artista, son la contratación, son los primeros aplausos, es el agradecimiento cuando se te da una entrevista, siempre están ahí. Siempre están ahí porque yo creo que he llegado a donde he llegado gracias a él, porque imagínate que un niño de 17 años en su momento tiene un millón de seguidores y tiene que, es difícil llevarlo y yo qué sé, a lo mejor se hacen más chulos, se hacen no, pues yo siempre he seguido siendo natural, siendo el mismo y no he cambiado por los seguidores que tenga y por la gente que me haya dicho muchas cosas, la verdad es que he seguido siendo el mismo y eso era hacia ellos, la verdad. Eres consciente del mensaje que acabas de dar, ¿no? He tenido problemas en un momento de la vida, tuve que fingir una sonrisa, pero gracias a una terapia he salido adelante. Hay muchos jóvenes que todavía siguen viendo la terapia como algo que... No, la verdad es que yo antes lo veía porque, bueno, para mí el psicólogo antes de ir, yo digo, ahí solo van los locos, solo van la gente que tiene problemas de verdad, pero bueno, yo creo que el ir me hizo desahogarme de todo, fue la única persona con la que pude contar y yo creo que el psicólogo es lo mejor que me ha venido en ese momento porque gracias a eso, pues saqué todo lo que tenía que sacar y él me intentó ayudar y la verdad es que es una ayuda tremenda y yo creo que la mayoría de los jóvenes tienen problemas, aunque como que tienen vergüenza de decirlo, son tímidos o algún problema, yo, mi mensaje es vayan a alguien que, no solo al psicólogo, sino a tu padre, a tu madre, dile todo lo que tal y la verdad es que eso te va a sentir mejor y va a salir para adelante porque es un esto personal que tengo y la verdad es que estoy muy contento. Qué bueno que seas capaz de verbalizarlo, ¿sabes? Por todos esos cuatro millones de seguidores que seguramente, pues oye, eres un referente, lo vas a seguir siendo y lo estás contando, todo el mundo tiene un momento de debilidad y no pasa nada. No, no, estoy orgulloso de contarlo que ya pasé y la verdad es que muy, muy contento. Bueno, quiero mandarle un abrazo muy afectuoso a tus padres y muy especialmente a tu madre porque la verdad que es una tipaza y desde luego que de, como se suele decir, de tal palo, en este caso tal astillaza, que ha tenido, ahí vemos también, tu madre que se ha dicho en muchas ocasiones, que parece tu hermana, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además es súper juvenil y ella también se enreda en todo lo que su hijo, pues como la vemos ahí, bailando, formando parte del TikTok. Yo creo que ese buen rollo familiar también es otro de los puntos que suma, ¿no? Sí, sí. A la hora de tener seguidores. Sí, sí, la verdad es que, bueno. Que no hay postureo, quiero decir, Raúl. Todo es natural. Que es todo natural. Todo es natural. Yo, si veo a mi madre sentada en la cama, digo, mira, vamos a grabar un TikTok. Y da igual lo que me diga, que yo lo grabo, como sea. Y la verdad es que yo creo que la naturalidad en la vida es lo más principal. Por supuesto. Yo no finjo nada, yo no preparo nada, yo todo lo hago natural y yo creo que eso tiene más mérito. Bueno, pues aquí tenemos a Raúl Peña, Raúl Peña Sosa, que no me quiero olvidar de esa gran madre, hombre, por favor, que tiene eso, 4 millones que se dice pronto, 4 y 6 ceros de seguidores en el TikTok. Yo quiero pedirte que hoy nos hagas algún truquito, que siempre viene, por supuesto, muy bien acompañado. Por ejemplo, ¿cuál es el truco que más le gusta a tu madre? Pues, si te digo la verdad, le gustan todos. Porque yo cada día aprendo un juego nuevo y voy a hacérselo y me dice, ostras, pues la verdad es que me gustó más que el de ayer. Y le vuelvo a hacer otro. Y además ella que está viendo la evolución, ¿no? Sí, sí, claro. Ella y mi padre son los que siempre han estado ahí en cada juego. Tú ves lo que te voy a hacer ahora y esto tiene meses de trabajo antes con mis padres, que son los primeros en verlo y la verdad es que si fallo, pues ellos me intentan ayudar. Aunque no se enteren mucho del tema este, pero... Porque ellos no venían de nada de esto, ¿no? No, no, no. O sea, esto te nace a ti así, como por ciencia y fusa, ¿no? Sí, sí. Pues una vez que vi al Maho Poppy, a partir de ahí... Y se descubrió. Exacto. Ellos no tenían ni idea. Le gusta. Eso es lo principal. Yo creo que si le gusta y su hijo lo practica, ponen el máximo tiempo para que el hijo dé paso adelante. Bueno, pues vamos ya con la magia. Venga, vamos ya con la magia. Se me ve más o menos, sí, se me ve bien, perfecto. Yo creo que sí, que se ve perfectamente, que aquí Jennifer Hidalgo te ha puesto más o menos las cámaras dentro de lo que nosotros podemos en este momento, no podemos tener un primer plano. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Pero ahí podemos... Bueno, tú ya estás acostumbrado que esta es tu casa. Sí, sí. Ya estás acostumbrada a hacer esto. Bueno, quiero enseñar ahí que la baraja es totalmente, ¿vale? Mezclada ahí y totalmente diferente. Sí. Y necesito que me digas, pues, ¿sabes inglés? Bueno, más o menos nos vamos a defender. Bueno, bueno, necesito que me digas, párate o stop. Stop, vale. Stop. Stop. Justo por aquí, quiero que mires la carta y si quieres se la enseñas a la cámara y yo no la miro. Vale. No va a girar, avísame. Listo. Listo, vale, perfecto. Dime stop otra vez. Stop. Ponla por aquí. Perfecto. Y todo esto encima. Es importante que yo no sepa en ningún momento tu carta. Vamos a hacer algo especial con tu carta. Tu carta era roja, era negra. Así una pequeña ayudita. Mi carta era negra. Era negra. Vale, voy a intentar hacer algo especial con tu carta. Voy a cortar. Y siempre tiene que estar arriba, siempre. Ajá. Tienes que decirle, sube. ¿Sube? Y tu carta, sube. Pues sí. Pero bueno, esto, la verdad es que casi todos los magos lo hacen. Ah, que esto es lo normal. Esto es lo normal. Vale. Lo que yo hago es, lo que te dije, esto es el método que siempre hacen los magos, pues yo le hago mi esto especial. Tu toque, ¿no? Exacto, mi toque especial. Y mi toque especial es solamente coger el dote pica muy lentamente, agitarlo así con suavidad, que desaparezca por otra carta y no me digas por qué la magia existe, sino levanto el tapete y hay una carta justo debajo y no me digas por qué justamente el dos. Y esto ya es brutal. Y esto, la verdad, es que yo me quedo alucinando. Bueno, vamos, si tú te quedas alucinando, imagínate yo que lo estoy viendo en primerísima persona y no me puedo creer cómo le has dado la vuelta y aparece otra carta. Es brutal. Madre mía, Raúl. No, claro, si te quedas loco todo, imagínate. Esto es brutal, esto es brutal. Bueno, pues ahí está que se ve que no hay absolutamente ni trampa ni cartón, que es una baraja a la que estamos acostumbrados todos, que son todos esos trucos. ¿Quieres hacer alguno más? Sí, el último. Para despedirme ya que... ¿Vale? Bueno, quiero enseñar otra vez. A ver si se ve. Ay, perfecto. Es importante para que... Sí, para que se vea que están todas las cartas, que no hay trampa, ¿no? Voy a mezclar así, un par de mezclas importantes. Y necesito que me digas un numerito pequeño, el que tú quieras. Vale, el tres. ¿El tres? ¿Te gusta? Bueno, el cinco. Pues por el... Nada. Vale, vale, mira, rápido. Paro, paro, mira. Uno, dos, tres, cuatro y la carta número cinco. Vale, quiero que la cojas y la mires. Vale. Yo no la miro. Vale. Se la enseño a todos nuestros espectadores. Avísame. Vale. Ya. Y quiero que la pongas por donde tú quieras. Más o menos por donde tú quieras. Ahí, perfecto. Tu carta bien perdida por el medio de la baraja. Y necesito hacer algo especial contigo. Necesito que me digas párate por donde tú quieras. Párate. Justo por aquí. Mira, abajo. Esto por donde me dices párate. Saco una carta. Y es justamente... El siete de corazones. El siete de corazones. Pero mira, quiero hacer algo más especial. ¿Puedo hacerlo? Increíble. Con el siete de corazones. Mira, el siete de corazones necesito que pongas el dedo encima. Ahí, perfecto. Y que me digas párate rápidamente. Párate. Justo por aquí. Mira, no voy a tocar nada. Solamente. Voy a soplar. Chasquear. ¿Puedes levantar eso? ¿Cuatro? De diamantes. Y aquí se viene justamente el siete de corazones. Esto es brutal. Yo me quedo loco con estas cosas. Pero mira, cuatro de diamantes. Cuatro de diamantes vamos a separarlo y vamos a jugar con el siete de corazones. ¿Vale? La única carta especial. Porque el siete de corazones lo meto por el medio. Solamente chasqueo y el siete de corazones sube. No solo eso. No te quedes alucinando. Yo tengo mi toque especial. Es chasquear y que todas las cartas se vuelvan siete de corazones. Y ya esto es brutal. Todas, todas. Todas las cartas son siete de corazones. Que tú misma compruebes que son todas siete de corazones. Todos son siete de corazones. ¿Qué has hecho con el resto de la baraja, Raúl? ¿Qué has hecho con el resto de la baraja? Así que nada. Dios mío. Increíble. Oye, aplauso fortísimo por parte de todo el equipo que está también allí al otro lado. Eres un pedazo de máster. Muchas gracias. Eres un pedazo de máster. Cuatro millones de seguidores en TikTok. Raúl Peña Sosa, el majorero, con este pedazo de talento que lo está haciendo aquí en directo. Mucho ánimo. Mucha suerte. Muchas gracias. El Magazine de la Mañana, con Nuria González. Queremos informarte.